¡Arriba la música! Compita en Virgie contra Solís, ¡vamos! ¿Está con ritmo, Virgie? Otra música, otra, otra, otra. Otra, 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 otra. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira cómo samba! ¡Virgie! ¡Cómo samba, Virgie! ¡Cortame la música, por favor! ¡Descalificada, Virgie! ¡Entra Katy, adelante, por favor! ¡Dale, Katy! ¡Entra Katy, arriba la música! ¡No! ¡Esta es otro led! Otra música, otra, 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 otra. Otra música, vamos, otra, 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 otra. ¡Ay, juez! ¡No! Tiempo, 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 atención, por favor. Con el 89.5% de los votos, la ganadora es... ¡Shalom! ¡No!